¡Muy buenos días, amigas y amigos! Tengan todos el día de hoy, señores. Bienvenidos nuevamente al mejor programa de Venezuela. Por aquí por TV, es el programa del Arcano Miguel en vivo directo, señores. Ocho de la mañana, señores. Por aquí, no se me preocupen que por aquí está, miren, el telefonito, señores. Ocho y cuatro de la mañana, en vivo directo, aquí con todos estos hermanos, compañeros, amigos. El señor César Reyes, Coisa, el señor director, allá adentro, todos, señores. El señor Coisa, que está aquí, Dennis. Un equipo, la gente de audio, maquillaje, señores. Ustedes vieran el gentío que hay aquí, el señor Michael, que también está aquí, señores. El señor César. Activados todos, señores, por aquí por TV, en el programa del Arcano Miguel. Yo con mi respectivo, miren, con humito y todo, calientico, mi cafecito de la mañana para estar con ustedes. Me imagino que está ahorita en su casa, colando el cafecito. Están preparando los chamos para el colegio, los que estudian en la tarde, están preparando el almuerzo. La abuelita preparando la arepa, la otra preparando el almuerzo también. El papá correteando todos los muchachos para que se vayan a bañar. Y estamos, señores, en vivo y directo. Yo con mi cafecito. Que está bien caliente, por cierto. Miren, para el día de hoy le traigo una receta buenísima. Que me la han estado solicitando a través del 0424-101-1298, el punto de contacto. Nada más y nada menos que sirve como un oxigenante cerebral. Sirve como un antioxidante. Sirve para problemas estomacales. Sirve para problemas de úlceras en el estómago. Sirve para dolencias en los huesos. Señores, sirve para todo. Nada más y nada menos tenemos aquí el bledo blanco. O la bien llamada en Venezuela, la planta llamada pira. Pira blanca, señores. Esta es la que vamos a estar usando para preparar al final del programa. Vamos a estar preparando un té. Que es buenísimo para que usted lo tome. Le voy a ir dando otras recetas que pueden ir preparando con la misma planta. Tienen que tener papel y lápiz para que entonces después no me llamen. O usted las personas escribe y escribe que es una locura. Y escuchen, señores. Pónganse, mire, ahí cerquita el televisor. No, que me mandaron a hacer algo y perdí el programa. No, quédese sentadita, sentadito viendo su programa y anotando. Señores, lo más importante, anotar todas las recetas para que usted las pueda hacer en su casa, que son recetas fáciles. Quiero recordarles que este programa, señores, es para ustedes, el público venezolano que está en esa pantallita de televisión. Las colonias las tenemos aquí, señores, para que la veas. Colonia de San Miguel Arcángel, la de Abrecamino, la de Amor, la de Dinero y la Tumba Trabajo. La quieres tener en cualquier parte del país, solo tienes que comunicarte a través de mi WhatsApp. WhatsApp 0424-101-1298, punto de contacto, donde haré llegar a la colonia donde tú estés. Así de sencillo, así de fácil. Mi Instagram, arcanomiguel689, suscríbete. Mi TikTok, arcanomiguellotoactivo4, usted agárra, se suscribe, le da me gusta, me gusta, me gusta, y estaremos siempre en contacto. Señores, los invito porque a partir de este momento vamos a comenzar con la ronda del horóscopo para el día de hoy. Activado, señores, por TVS, en vivo y directo. Miren, este programa llega a ustedes por cortesía de los amigos de Fábrica de Velas y Velones El Fraile, ubicado en Charayave, sector Albarenga. Presentado por los amigos de Estética Butixio Fan, Plaza Bolívar de Charayave. No hay mujer fea, sino mala arreglada. Arréglate, ponte bella y hermosa en Siofan. Presentado por los amigos de Repuestos La Colmena, fuente de Chupulún de Charayave activado. Venta al mayor y al de tal de aceites nacionales e importados. Y presentado por los amigos de Lotoactivo Venezuela, la que sí paga, la tripleta caliente, el pote millonario de Lotoactivo Venezuela. Señores, los animalitos fijos del autoactivo caliente para el día de hoy, toro, camello, delfín y alacrán. Repito, toro, camello, delfín y alacrán son los cuatro animalitos correspondientes para el día de hoy. Yo me tomo mi cafecito porque se me está enfriando. Sabrosito. Coloco por aquí. Gracias a los amigos de maquillaje que siempre están en las amigas de maquillaje. Que están de aquí desde las 5 de la mañana, señores, trabajando para que todo esto salga al aire. Jazmín, mi amor, un beso para ti. Mi amiga Jazmín, que está ahí bella y hermosa, está deportiva el día de hoy. Saludos. Bueno, señores, arrancamos para el día de hoy con el signo de Aries. Ya el señor Michael activado con la cámara para presentar las cartas del día de hoy. Aries. Signo de fuego, predominante en asuntos de ansiedad o intranquilidad. Aries. Aries es un signo pachanguero, un signo que le gusta la rumba, que le gusta la fiesta, que le gusta la celebración. Donde hay una fiesta está un ariano. Y si está comenzando con un amor nuevo, bueno, ni te digo. Aries es un signo caliente. Es un signo que le gusta lo que es la atracción. Parece un pavorreal. Todo el tiempo quiere andar de punta en blanco y ser el centro de atracción de las personas que están alrededor. Que cuando él llega a un sitio, lo primero que sea es que lo vean. ¿Cómo estás, hermanazo? No puede pasar desapercibido. ¿Qué pasa con Aries? Tienes que tratar, ariano, de buscar las buenas energías y la prosperidad. No solamente en la pantalla, ariano, también en la parte monetaria, el mazare, la platica, el trabajar. Dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Tener progreso, ariano, pensar siempre en un mañana. Pensar siempre en nuevas metas. Pensar nuevas cosas que puedes hacer para atraer dividendos. Arcano, que tengo un negocio. No tienes que quedarte estancado en uno solo. Puedes ir montando varios negocitos. Puedes ir haciendo a otras cosas que te traigan más platica. Lo que te quiero dar a entender, Aries, es que tienes que siempre estar activando las energías. Es lo importante en este momento para canalizar. Cuando tú hagas eso, Aries, verás que todo comenzará a moverse rápidamente. Te recomendaría para los arianos la colonia de dinero. Colonia de dinero, señores, espectacular. La de lluvia de oro, de dinero. Para conseguir rápidamente dinero, si tienes una tranca en alguna negociación, es importante comenzar a mover las energías. Tu animalito de la suerte, Aries, la paloma. Para los amigos del signo de Aries. Tauro. Vamos contigo, Tauro. Necesito concentración para todos los taureanos el día de hoy. Ya que energéticamente hay un cambio por la luna. Si se ven ahorita, la luna está cerrada totalmente. Tiene un solo brillito en la parte baja. Y esto significa para los taureanos cambio. ¿Quieres que te diga por qué? Vamos a revisar. Número uno. Tauro comienza a sentirse mal de la espalda. Se siente mal parte de su frente, ojos, oído. Estás escuchando cosas extrañas. En tu casa no tienes tranquilidad. Discute el hermano, el primo. Tauro tiene la costumbre de siempre tener la casa llena. Sí. Con la familia. Son personas muy familiares. Les encantan los hijos, los primos, los hermanos, juntos, todos. Como quien dice el reulicio, la cosa. Tauro no le gusta estar solo. Tauro, las cartas del tarot le indican, o indican, de que le gusta la celebración, que le gusta la unión. ¿Qué tiene que tener cuidado, Tauro? De cuidarse la salud a futuro. Mucho cuidado. Después de los 35 años, dama del signo de Tauro, cuidarse y hacer su mamografía, tratar de hacer las cosas como son, su examen ginecológico muy importante, para ayudarte a estabilizar. ¿Te preocupas mucho por tus hermanos, Tauro? Te hago una pregunta. Te estás tomando el cafecito. Te hago una sola pregunta. ¿Quién se preocupa por ti? Ayudas y ayudas, colaboras. Cuando tú estás mal, ¿quién se preocupa por ti? Es momento de que te preocupes primero yo, segundo yo, tercero yo, y después los demás, si me queda tiempo. Salud por eso. Te digo, Tauro, trata de canalizar. Tener precaución a las chicas del signo de Tauro, con un sagitariano. Si tienes pareja de sagitario, pilas, pilas. Porque si yo aparto las cartas de una vez, me aparece una traición a futuro. Entonces tú tienes que tener tacto y tener cuidado. ¿Qué pasa con Tauro? Se queda metida en la casa, limpiando, cocinando, planchando, atendiendo a los chamos, limpiando la casa, todo. Porque cómo le encanta a Tauro mantener todo limpiecito. Mientras la pareja está trabajando, pero aparte del trabajo que está haciendo, ojo visor con esto, te lo advierten las cartas del tarot. Tu animalito de la suerte, la culebra, para los amigos del signo de Tauro. Géminis, tu primera carta. Vamos a ver. La carta del mundo, significativo de cambio, significativo de nobleza, significativo de preocupación y estabilidad. Vamos a seguir citando las cartas del tarot. Te dicen, Géminis, que tienes que tratar de aprender de tus errores, para no volver a cometerlos. ¿Por qué pasa? Siempre vuelves a lo mismo. Te diría, Géminis, que incluso hay algo que se llama el karma. El karma. Vienes atrayendo karmas del pasado, que tienes que liberar en este momento. ¿Cómo lo liberas? No haciéndolo. Cámbialo. Si tú fuiste a una pareja que tu esposo se dejó de ti, ¿verdad? Se dejaron, se separaron. Tú tuviste de repente dos chamos, se dejaron. Entonces tu hija, vuelve a pasar también por lo mismo. Eso es un karma. Tienes que, trancar el serrucho como quien dice ahí mismo, para que eso no le suceda a tus nietos, a tus sobrinos, o a la familia más cercana. Eso es importante, eliminar los karmas. Te dicen, Géminis, que tienes que aprender a evolucionar, mediante las cosas como vengan sucediendo. Si hoy tú hiciste una arepa, y se te quemó porque la descuidaste, mañana la haces y estás pendiente y verás que no se te quema. Y así es en la vida, así es en el trabajo, así es en el día a día. Aprender de tus errores, ya que no quieres aprender de lo que te dicen tus padres. Géminis, aprendan Géminis a escuchar. La mayoría de los adolescentes tienen problemas porque no escuchan a sus padres. Y es importante tú como padre enseñar a tus hijos valores para que todo pueda evolucionar. Si en tu casa de Miniano hay problemas, discusiones, peleas, y aparte hay traición y discuten delante de los chamos, ¿qué puede tener esos muchachos a futuro? Pregúntate, recapacita, piensa, analiza, busca a Dios, busca a Jesús. Señores, tienen que canalizar. Tu animalito de la suerte, el perro, para los amigos del signo de Géminis. Cáncer, vamos a ver los cancerianos. Canceriano, actívate energéticamente en tu casa. Necesitas colocar una protección, de una vez te lo digo, protección, detrás de la puerta de tu casa, conseguirte un pacuá, conseguirte un ojo de salomón, grande, colocarlo en sal marina, velarlo en luna llena. Esto te va a ayudar a alejar y si lo colocas con un espejito, que quede el espejo y el ojo detrás de la puerta de tu casa o lo puedes poner de la parte de adelante de tu casa, que el que venga hacia tu casa de visita lo vea, automáticamente esa energía se devuelve. Te lo recomiendo, cáncer, te lo recomiendo. Los signos de cáncer son signos energéticos que para que le caiga cuestiones esotéricas, cuesta. ¿Qué pasa? Si está canceriano o canceriano tiene a las amistades que todo el tiempo te están diciendo cosas y te están diciendo cosas en el oído, te llenan de energía negativa, te hablan cosas que no son, te buscan llenar siempre como de cosas que están ahí como arraigadas, como dañando. Esa persona, como dicen por ahí, que está siempre diciendo cosas que son falsas, gente que todo el tiempo está como sembrando una cizaña, ahí es cuando tu cáncer tienes que tener precaución. alejarte de personas tóxicas, tóxicas. No entiendo por qué, tú estás rodeado y es lo que te encanta. Son con las personas incluso que tú compartes. Llamas por teléfono, vamos a salir, vamos a disfrutar y después cuando tú los dejas en su casa, cuando no se ven en la semana, esa persona está hablando, está diciendo, está conversando, te está poniendo de malas. Es importante, señores, del signo de cáncer, tratar de evolucionar y pensar. La rosa mística, las ánimas benditas están alrededor tuyo, una promesa pendiente que no has cumplido, una promesa cáncer a José Gregorio Hernández. Veo una foto tuya pequeña, una mujer blanca, cabello, no liso, sino como con ondas, lunar en la cara, como pueden ser pecas. Esta la persona la tienen colocada cáncer en un altar. Dejes de tener precaución, dejes de tener precaución, dejes de tener cuidado. Hay alguien que está haciendo algo que tú incluso lo sientes porque te avisan en sueño y sin embargo, estás como despreocupada, pendiente con eso. El animalito de la suerte, el tigre, para los amigos del signo de cáncer. Señores, recuerden, mi contacto 04241011298, mi Instagram arcanomiguel, señores, arcanomiguel689, mi TikTok arcanomiguellotoactivo4 para suscribirte. Los animalitos del día de hoy, toro, camello, delfín y alacrán, son los cuatro animalitos de Lotoactivo Venezuela, la que sí paga. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Bueno, señores, continuamos en la sintonía de TV, en el programa del Arcano, Miguel, en vivo directo, señores, cuando son exactamente las 8 y 22 de la mañana. Quiero recordarles que para el día sábado tendremos la consulta, señores, a mitad de precio. Plaza Bolívar de Charayave. ¿Te quieres activar? A través de mi contacto 04241011298, solicitas tu consulta, también por videollamada, en cualquier parte del país donde tú te encuentres. Así de sencillo, así de fácil. Mi Instagram, arcanomiguel689, mi TikTok, arcanomiguellotoactivo4. Facilito, para que te suscribas y ahí vamos teniendo como que dice contacto. ¿Te quieres consultar? Ubícame. ¿Quieres ir presencial? Ubícame. ¿Quieres hacerte tu limpieza en el río? Ubícame. ¿Quieres limpiar tu negocio, tu empresa? ¿Quieres consultarte? Ubícame. ¿Quién te atiende? Soy yo, el Arcano Miguel. Mis asistentes están ahí para atenderte como tiene que ser. Señores, recuerden los animalitos del autoactivo para el día de hoy. Toro, camello, delfín y alacrán. Repito, toro, camello, delfín y alacrán son los cuatro animalitos correspondientes del autoactivo Venezuela la que sí paga. Miren, también quiero recordarles que yo estoy de lunes a viernes, lo que es lunes, martes, jueves y viernes, en Latinos 100.3 FM. Usted se mete en mi Instagram a partir de las 11 de la mañana y usted me va a ver en vivo directo todos esos días con los horóscopos o animalitos de la suerte, la gente que me quiere seguir, métase por ahí en mis redes sociales y están saliendo también los horóscopos de la semana. Así que pendiente con eso, señores. Miren, vamos a leer en este momento unos mensajitos. Vamos a ver, 8 y 23 de la mañana. Dice por aquí la señora Carolina. Dice buenos días, Arcano, felicitaciones por tan excelente programa desde Valencia. ¿Qué me recomiendas? Tengo problemas de caída del cabello y me están saliendo como costras. Miren, primero habría que ver qué es lo que te está pasando. Yo te recomiendo por lo que me estás mandando. Romero, escucha bien, Romero, concha de quina, cristal de sábila, cayena. A esto le vamos a agregar divi-divi, un poquito de cada cosa a hervir, va a ser como una especie de tónico capilar. Después que esto hierva, le vas a colocar media pastilla anticonceptiva. Lo dejas, lo revuelves, lo utilizas de noche, te pones un gorrito y en la mañana te lo quitas. Esto te va a ayudar a eliminar todo ese tipo de inconvenientes. ¿Qué pasa? La recomendación que te doy, dejar la ingesta de sal, dejar la ingesta de sofritos, de aliños, sobre todo el adobo, la salsa soya, la salsa de ajo, la salsa inglesa, que eso nunca puede faltar en casa. Aléjate de todo esto y verás que comenzarás a mejorar. Y una cosa importante, alejarte de todo lo que sea dulce y carbohidrato. Pocas cantidades y tu cuerpo comenzará a sanar. Importantísimo esto que te estoy diciendo. Vamos a buscar otro por aquí. Dice Buenos días, Arcano. Gracias por la colonia. Es el señor Rafael. Esto es importante. Fíjense ustedes. Desde Margarita te compré la esencia de dinero y he estado ganando contigo en los animalitos. Gracias a ti me puse a comprar mi neverita y una cocina. Buenísimo. Esa es la actitud que a través de TV podemos ayudarte, señores. Pendiente. Pendiente siempre de tu animalito del horóscopo. Otro que dice por aquí. Buenos días, Arcano. Felicitaciones por tan excelente programa. ¿Qué me recomiendas? Tengo a mi mamá con cáncer de seno. ¿Qué podría hacer para ayudarla? Primero, tendrías que haberme dicho en qué etapa está. En qué etapa está para ver qué se te puede mandar. Parte natural y sobre todo, señores, sea etapa 1, etapa 2, etapa 3 o 4, la que sea. Lo primero es la alimentación. Recuerden que el cáncer, cada vez que salgo en el programa se los digo, el cáncer se alimenta exclusivamente de azúcar, carbohidratos, harina. Toda la semana se los repito. Aleja a esa persona de todo eso, vitamina C, ir al médico, hacerse el chequeo y verá que esta persona comienza a mejorar. Pero lo primero comienza por la alimentación. Muy importante. Continuamos contigo, signo de Leo. Leo, vamos a ver. Leo, tu primera dos cartas, los bastos, las estrellas, significado, Leo, de algo que tienes que, algo que está como terminando o algo que tiene que terminar. ¿Me vas a perdonar lo que te voy a decir? Solo con tres cartas nada más te lo voy a decir. Estás cometiendo un error que no vas a poder como quien dice remendar. Ese error te va a salir caro, Leo. Te va a salir caro. Porque se basa en la traición. Se basa en algo que está trancando y que te va a trancar los caminos. Seguimos. Vamos a seguir soltando cartas. A ver. Vamos a seguir soltando cartas. fíjate tú. Es que mira, es increíble. Las cartas del tarot hablan y dicen de que por un amigo estás cometiendo el error de haber tenido una familia en unión. Un círculo en unión. En ese círculo te ha traído progreso, te ha traído crecimiento, te ha traído tus hijos, la familia, la casa, el carro, el trabajo. Estás estable. ¿Qué carrizo tiene que tú estás buscando por fuera si todo lo tienes en tu casa? Te dicen, Leo, si cambias, si cambias como quien dice la vía, si cambias eso que estás haciendo, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. El consejo que te dan las cartas es tiempo ahorita de mejorar y es tiempo de cambiar nuevamente y agarrar el ritmo o el curso donde estabas tú para poder seguir adelante. Te lo recomendaría. Está en ti lo que quieras hacer. Yo puedo decir muchas cosas, yo puedo hablar mucho por aquí con las cartas, pero está en ti lo que tú internamente sabes que estás fallando. Tu animalito de la suerte es el elefante para los amigos del signo de Leo. Fíjate tú, los amigos del signo de Virgo, Virgo, hay una preocupación que tienes arcano, estoy preocupada, me sale embarazo, soy primeriza, estoy preocupada porque se me están inflamando mucho las piernas, tengo la nariz como un payaso, estoy cachetona, me duelen las articulaciones y como soy primeriza tengo miedo y aparte de eso el doctor me dice que mi parto es normal y es verdad. Lo que te recomiendo señorita es comenzar a bajar todo lo que tenga que ver con dulce, todo lo que tenga que ver con sal para que bajen tus niveles y tu tensión no te traicione. eso es muy importante. Hay algo energéticamente en el entorno que te dice que va a salir bien, va a salir bien el embarazo, va a salir, todo va a salir perfecto, todo va a salir como tú lo deseas, pero tienes que cuidarte. Ay, es que tengo antojo, te comes un kilo de queso, ay, es que tengo antojo, te comes una torta y después como no quieres estar enferma, ¿qué te recomiendo yo comenzar a comer? Mira, manzanitas, comer bastante pera para que el niño salga limpio, incluso las cartas dicen que puede salir en mantillado, o puede nacer en mantillado tu muchacho, con suerte, un niño de cristal, algo que va a traer evolución, que vienen cada día como mejorando, te dicen que todo va a salir bien, pero depende de tu cuidado de lo que estás comiendo, parte familiar, parte en el entorno y parte de negocio, tienes a cargo a una persona en tu negocio que te está traicionando, tenés pendiente con eso, y te dicen que las mentiras tienen paticas cortas y tarde o temprano todo se descubre, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y todo lo que se hace en vida, en vida se paga, tu animalito de la suerte, la jirafa, para los amigos del signo de Virgo, Libra, signo de aire, vamos a ver qué pasa contigo, Libra, bueno, ya se me enfrió el cafecito, vamos a tomarnos un poquito, Libra, Libra, ¿te parece algo que cambias? Cambias, 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 mira, qué pasa con Libra, Libra, acércate, fíjate tú, acércate, te dicen Libra que tú tienes que aprender de los errores cometidos en el pasado, que tienes que aprender a valorar que solamente tú tienes un familiar que a futuro va a salir por ti, lo demás es Ñapa, te dicen Libra no que tienes que aprender sobre todo de los errores cometidos para no volver a cometerlos ahorita en el presente y mucho menos en el futuro, vienes atrayendo un karma de tu pasado que no vas a poder eliminar, sobre todo el cuidado hacia tu papá y hacia tu mamá, eso te va a traer como quien dice te van a cobrar el destino la vida te puede cobrar y no es la idea la idea es mejorar ahorita aprender a valorar aprender a respetar aprender a tener valores te dicen Libra no que tienes que capacitarte incluso en la parte de las negociaciones ¿por qué? porque tú crees que tú tienes un negocio y que te la sabes toda lo más importante con Libra que con los amigos pana mi pana mi amigo mi hermano el alma yo te quiero y te abrazo ajá pero cuando llegas a la casa con la familia ves a tu mamá y es como ves como es gallina viendo sal por ahí tu papá viene y te dice te amo te quiero ay papá deja el fastidio tú no quieres a nadie yo no quiero a nadie tienes que aprender Libra a demostrar los sentimientos que tienes internamente porque Libra si tiene sentimientos claro que los tiene pero se la dan de duros son duros como una gelatina por fuera demuestran que tienen dureza y por dentro están mira están como quien dice chico palado están así como apretaditos así como tristes y eso va creando energías que no te conviene Libra tu animalito de la suerte para el día de hoy primero que nada el cambio el cambio y verás que todo va a comenzar a triunfar y a caminar la ardilla para los amigos del signo de Libra Scorpio un signo de agua saben que ya ahorita estamos bajo el signo de Scorpio ¿no? Felicitaciones a todos los Scorpianos y Scorpianas que están cumpliendo años que están celebrando es importante las dos primeras cartas te hablan de limpieza espiritual limpieza en río limpieza en vegetación puede significar limpieza con plantas naturales puede significar algún tipo de trancamiento en la parte espiritual colocado por un hombre de tu pasado que trata de perjudicarte porque no acepta fíjate tú lo que dicen las cartas no acepta Scorpio que ya tú tienes tu vida no tienes tu vida ya la hiciste esta persona Scorpio dice que no vas a ser feliz si yo no fui feliz tú tampoco lo vas a hacer así dice lo que te recomendaría mucho Scorpiana es colocarte una protección colocarte una protección así como esto colocarte un resguardo hacerte una limpieza espiritual utilizar girasol ruda tú a tú a morada un chorrito de cuerno de siervo un chorrito de agua bendita esencias hacer unos baños limpiarte porque esta persona lo que pasa es que como no ha conseguido la felicidad no te quiere ver feliz y te tranca los caminos y te manda a consultar y tiene tu foto y tiene ropa íntima y tiene cosas que te pertenecen y entonces busca que hace un amarre y de repente tú estás tranquila o tranquilo y comienzas a pensar en esa persona y tú dices ¿qué está pasando? o sueñas con la persona Dios mío ¿qué está pasando? ¿por qué tengo que pensar en ella si ya tengo aproximadamente tres años dos años separados o también podrían significar Scorpion que tienes tiempo sola y no consigues pareja porque algo te están haciendo hay algo que está en cambio las cartas hablan así como hay algo revuelto en la parte energética de los amigos del signo de Scorpion Scorpion los signos calientes signos que le gusta el amor que le gusta la pasión que le atrae lo bueno que le gustan las cosas buenas pero son muy soñadores te dicen que no confíes en todo el mundo porque no todos son tus amigos tu animalito de la suerte Scorpion el perico para los amigos del signo de Scorpion señores recuerden los cuatro animalitos del autoactivo Venezuela para el día de hoy toro, camello, delfín y alacrán por el autoactivo Venezuela la que sí paga vamos a un pequeño corte señores ya regresamos bueno señores continuamos en la sintonía de TV en el programa del arcano Miguel en vivo y directo señores ustedes por allá yo por aquí concentración energía positiva para que tú puedas hacer las cosas con bienestar con fe con optimismo salir adelante no esperar que otros vengan a comer para tú poder tragar no señor no cada quien rige su camino cada quien rige su destino cada quien tiene lo que merece si tú trabajas luchas y estudias puedes conseguir lo que tú quieras hacer a futuro todo depende de ti lo que tú quieras en la vida señores la vida es bella y solamente hay que vivirla después de esta vida no hay nada fíjense ustedes señores recuerden que este programa llega a usted por cortesía de los amigos de fábrica de velas y velones el fraile ubicado en charallave sector albarenga con la venta al mayor en pie de fábrica espectaculares así es que aprovecha de pasar por fábrica de velas y velones el fraile presentado por los amigos de estética boutique seofán para verte linda bella hermosa no hay mujer fea sino mal arreglada y donde tienes que arreglarte en seofán mire tienen unas promociones ahorita para la micropigmentación de labios y la micropigmentación de cejas hay chicas que les gusta levantarse en la mañana verse en el espejo y ya estar maquilladas de una vez como lo hace con la micropigmentación los labios te quedan rojitos tus cejitas acomodadas solo que tienes que echarte tu polvito tu cosita y te ves hermosísima así es que aprovecha de pasar por estética boutique seofán plaza bolívar de charallave presentado por los amigos de repuestos la colmena allá con el señor edward y su equipo y su personal que trabajan de lunes a lunes de 7 de la mañana a 6 7 de la noche activados ahorita tenemos una promoción en los cambios de aceite totalmente gratis usted compra todos los aceites el filtro y ahí te los hacemos gratis te cambiamos el aceite para el día viernes por latino estaremos obsequiando un cambio de aceite gratis para los amigos motorizados en charallave cuba santa teresa santa lucía cuál era la pregunta cómo se llaman los muchachos que hacen el cambio de aceite en repuestos la colmena facilito presentado también por los amigos del lotoactivo venezuela la que si paga señor estamos activados con la tripleta caliente el pote millonario y los animalitos de la suerte del arcano miguel quieres participar quieres obtener tus animalitos a través de arroba loto café ahí puedes obtener todo lo que tú necesitas del lotoactivo venezuela recuerden los animalitos para el día de hoy toro, camello, delfín y alacrán repito toro, camello, delfín y alacrán los cuatro animalitos correspondientes del lotoactivo venezuela señores continuamos los amigos del sagitario fíjate tú sagitario lo primero que te digo necesitas baños espirituales para evolucionar arcano no tengo dinero estoy como quien dice frito estoy mal no tengo dinero no consigo trabajo te recomiendo las colonias que tengo aquí si me la pueden ponchar por aquí los amigos la colonia de suerte la colonia de evolución la colonia tumba trabajo la colonia de amor la colonia de abre camino una colonia que puedes obtener sagitario para ayudarte a mejorar para todos los signos para todos los signos si tú te sientes estancado abre camino si te sientes estancado tumba trabajo si necesitas suerte dinero si hay problemas en el amor la roja que es para el amor para renacer el amor para la pasión si quieres algo global para tu casa para tener buenas energías nada más y nada menos que la de San Miguel Arcángel la de color azul así es que actívate te dicen sagitario algo que tienes que hacer como una limpieza espiritual seguimos fíjate tú sagitario eres una persona sagitario que sueltas todo así así lo suelta estás discutiendo y bueno dices cantidad de cosas y después que te pones a analizar dices oye que hice te metes en problemas a la cual no debes de meterte das consejo a personas que no te escuchan quieres decir cosas y no te dejan hablar quédate tranquila entonces quédate tranquilo busca de mejorar y busca de activarte también piensa en ti piensa más que todo en la parte de tu evolución que lo necesitas en este momento pendiente con tren delantero de vehículo las cartas de tarot me recomiendan ruda escucha bien ruda hierbabuena menta y mejorana esto lo vas a colocar a hervir con 5 litros de agua una olla luego esto que esté listo lo dejas que se repose que esté frío tibio vas a agarrar estas plantas y las vas a estrujar las vas a estrujar todas luego sacas todo eso lo botas dentro de este bol o recipiente que luego lo vas a pasar le vamos a colocar 7 esencias amargas 7 esencias amargas usted las pide que ahí se las vende de estrancadera abre camino tumba trabajo todo ese tipo de esencias un chorrito de cuerno de ciervo un chorrito de colonia 70 un despojo de san miguel arcángel del nazareno y de abre camino todo esto lo vas a colocar en este recipiente y vas a colocar una velita de color verde por la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo convocando las buenas energías sanitario para alejar lo malo alejar lo malo sobre todo en la casa de tus padres lo necesitas para alejar las enfermedades sabías tú sanitario que hay familiares que están enfermos lo llevan al médico y no le aparece nada has ido en varias ocasiones a todo tipo de médico y todos los exámenes salen bien te están informando sanitario de que hay algo que no está normal algo espiritual pendiente con esto te di la receta está en ti que la hagas sanitario tu animalito de la suerte el ratón para los amigos del signo de sanitario capricornio vamos a ver capricornio capricorniano me dice aquí la carta del tarot que dicen que están como confundidos hay confusión dicen arcano estoy confundido no sé si quiero a maría o no sé si quiero a marisol tienes una confusión extraña muy extraña te dicen capricorniano que tienes que pensar tienes que pensar porque tu vida se ha basado en eso en que estoy confundido para algunas cosas has sido inteligente más bien yo diría que eres inteligente asume la responsabilidad que tú necesitas capricornio cuando tú lo sientas capricornio yo le recomiendo a los muchachos de 18, 20, 23 años la recomendación de las cartas es disfruta tu vida vete a la playa disfruta disfrutar la vida es importantísimo cuando quieras asumir responsabilidad de capricornio lo haces pendiente con dinero capricornio pendiente con plata algo que vienen a pedirte como un préstamo asunto de un dinero que vas a cancelar algo que está en movimiento alrededor tuyo alguien que te viene a ofrecer veo una casa grande capricornio veo grama veo veo hay como unos ventanales hay algo por ahí que tienes que limpiar mandar a descontaminar porque una persona que trabajó en tu casa colocó algo ahí y por eso vienen las discusiones a cada momento incluso unos pensamientos de separación si tienes esta responsabilidad busca alguien que te ayude para poder mejorar es interesante tus cartas del tarot para el día de hoy capricornio tu animalito de la suerte el zamuro para los amigos de capricornio vamos a ver acuario fíjate tu amigo michael vamos a ponchar por aquí quiero que mi amigo michael lo que pasa es que michael se trajo su hijo el día de hoy y entonces estaba ocupado michael vamos a ver fíjate tu esta me habla primero que nada la carta de la muerte esta carta que está aquí tenemos bastos tenemos espadas significativo de asunto de cambio en la parte de pareja o algo relacionado con asunto de una intención o puede significar una persona que monta asunto de trabajo negativo para que en el presente y en el futuro pueda venir una separación te dicen acuarianos que luchas y luchas y luchas y siempre estás en el mismo camino siempre estás en la misma sintonía siempre vas a estar en lo mismo son personas que últimamente aparecen con un sufrimiento interno a la cual no dejan desahogar no dejas evolucionar no te dejas ayudar te dicen signos de acuario que tienes que tratar de estabilizar tu mente sobre todo quererte pararte firme porque hay cosas que van a perder y no se va a perder una sola van a perder varias cosas triunfos y éxitos a futuro limpieza espiritual y cambios cambios inminentes de celebración por la santísima trinidad y las tres divinas personas padre hijo y espíritu santo convoco en este preciso momento a san miguel arcángel para que te llene de luz de sabiduría de crecimiento y prosperidad y de que todo tipo de energía negativa sea eliminado de la faz de la tierra que la sangre de cristo me bañe en este preciso momento para alejar cualquier energía para alejar a cualquier persona que esté buscando el mal hacia mí en este preciso momento san miguel arcángel dame fuerza dame luz para que acuario pueda salir adelante está en ti lo que tú quieras hacer coloca una velita de color azul te haces la señal de la cruz y ayudas a mejorarte tú como persona primero tú segundo tú tercero tú después los demás vas a buscar una ayuda que no te van a dar tu animalito de la suerte el caimán para los amigos del signo de acuario piscis vamos a ver los piscis piscianos dos caballos dos caballos el significado posiblemente de un cambio de una ida de una salida estás como que me voy como que me quedo como que estoy ahí así como inquieto estoy como perturbado estoy como cambiante las dos cartas me hablan de eso casa grande blanca puertas negras portones negros con dorado significativo tienen que limpiar esta casa lo más pronto posible porque hay algo negativo que fue colocado de un tiempo pasado hombre piscis hombre pisciano que llega a su casa le dice a su esposa la amo la quiero te adoro y le caigo a beso y la abrazo pero cuando salgo de la puerta de la casa me voy a buscar lo que no se me ha perdido te lo digo una vez piscis te digo de una vez piscis ten cuidado ten cuidado piscis hay cosas que están por demostrarse va a ser un fin de semana caliente va a ser un fin de semana de sorpresas las cartas del tarot me hablan de sorpresas y tienes que tener cuidado porque esto viene estás en este momento escuchando el programa viéndolo de tu negocio viéndolo de tu de tu empresa de tu negocio has estado a punto de llamar para consultarte y sin embargo has retrocedido eso porque hay personas que te hablan cosas que no son busca una persona piscis que te pueda ayudar para canalizar y para que puedas preguntar sobre una negociación a futuro que estás a punto de cancelar y las cartas dicen no lo hagas no lo hagas porque vas a perder familiar por fuera que necesita hablar contigo alguien que necesita de tu ayuda y alguien que necesita un consejo piscis no necesita tu dinero necesita un consejo dáselo aprende a perdonar aprende a hablar los piscinos tienen la cosa que cuando van a hablar con los hijos siempre discuten son fuertes de carácter hay momentos piscis que tienes que dar amor que tienes que dar sentimiento para que todo pueda canalizarse como Dios manda como debe ser pagar misa importantísimo difunto que necesita misa tu animalito de la suerte el cochino para los amigos del signo de piscis le pregunto al amigo director señor director el animalito de de acuario lo dijimos si lo dijimos de todas maneras vamos a repetirlo si me lo puede poner aquí en pantalla porque creo que cuando estaba haciendo la oración me concentré tanto que no me acuerdo acuario tu animalito de la suerte el caimán por si no te lo había dicho pendiente con eso señores oyeron vamos a un pequeño corte señor y al regreso vamos con la preparación natural de las plantas aquí en el programa del arcano Miguel por TV de 8 a 9 de la mañana todos los miércoles ya regresamos bueno señores continuamos en la sintonía de TV en el programa del arcano Miguel recuerden todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en vivo directo con lo mejor señores que es la parte espiritual la parte de sanación las plantas naturales lo que a usted le gusta en casa que abuelita no tiene el toronjil el malojillo para preparar un guarapito la manzanilla la canela el clavito dulce el anillo estrellado señores todo todas las personas siempre tienen algo en casa el té verde el té negro tenemos todo en la casa para mejorar la cebolla como espectorante una cantidad de cosas señores que usted ni se imagina y todo está en la casa solamente lo que hay hervir preparar para ir sanando con lo natural y por aquí este TV te lo damos papel y lápiz fíjense ustedes le trae para el día de hoy una receta buenísima me la me ha estado solicitando como usted no tiene idea me han dicho arcano necesito algo como un oxigenante cerebral se me están olvidando las cosas no coordino me levanto en la mañana cansada o cansado tengo dolencias en la espalda tengo dolencias estomacales te trae la receta facilita vamos a utilizar la planta llamada pira o la bien conocida en Venezuela como la pira blanca también la conocen como bledo blanco pero aquí en Venezuela se conoce como la planta de pira que la tenemos aquí en pantalla facilito usted va a arrancar cuatro cogollos en medio litro de agua la coloca a hervir después que esta hierba la apagan la dejan reposar y la colocan en una tacita ¿verdad? y comienzan a tomarla en la mañana en la tarde y en la noche por tres meses esto te va a ayudar si estas demasiado flaco va a ayudar a que comienzas a engruesar si eres deportista te va a dar más fuerza si eres una persona que tienes problemas y si te olvidan las cosas te va a servir como oxigenante cerebral espectacular ¿qué pasa? yo aquí tengo una planta que tengo aquí coleada que es la hierbabuena menta y le vamos a colocar un poquito porque el señor Coisa me estaba diciendo que tiene problemas estomacales ¿qué le pasa con un dolor? con una dolencia yo se la voy a preparar aquí en vivo directo para que él comience a mejorar y comience a estabilizarse les digo señores la planta de pira puede ser mezclada con cebolla morada para las personas que tienen asma para la persona que padece algún problema en los bronquios espectacular si mezclamos la pira escucha bien con la mejorana te ayuda en la parte estomacal y te ayuda como oxigenante en la sangre buenísimo si tienes problemas con los riñones le agregamos cola de caballo cadillo de perro barba de maíz mezclamos en dos litros de agua y esto te va a ayudar como un diurético a ir eliminando poco a poco los cálculos sean pequeños o que tengas arenilla la idea es que se vaya descomponiendo para que vaya saliendo como polvo la recomendación orinar en un frasco de vidrio dejarlo reposar y en el fondo verás lo que comienzas a botar así de sencillo así de fácil señores hemos llegado al final del programa por el día de hoy ojo con esto ya esto está listo lo apagamos vamos a colocarlo para que se vea en pantalla a mi amigo Michael que está activado vean que tiene un color verdoso a esto le podemos agregar incluso un poquito de limón y le podemos agregar un poquitico de miel el que no quiera usar miel mejor que no le coloque miel natural fíjense el colorcito que tiene un color espectacular señores usted lo puede preparar en casa facilito esta cosa para ti completico nadie se lo va a tocar porque está peleando detrás de cámara señores hemos llegado al final recuerden que este programa llegó usted por cortesía de los amigos nada más y nada menos que de fábrica de velas y velones el fraile sector albarenga de Charayave presentado por los amigos de estética boutique Siofán para verte linda bella y hermosa Charayave presentado por los amigos de repuestos La Colmena y presentado por los amigos de Loto Activo Venezuela con el pote millonario La Tripleta Caliente Los Animalitos de la Suerte para el día de hoy Toro, Camello, Delfín y Alacrán mi teléfono 0424-101-1298 mi Instagram ArcanoMiguel689 mi TikTok ArcanoMiguelLotoActivo4 para información sobre las colonias de dinero de suerte tumba trabajo de amor o de abrecamino solicítalas a través 0424-101-1298 para el día sábado consultas a mitad de precio estás interesada ubícame a través 0424-101-1298 señores no se aparten de nuestra sintonía porque en breve momento viene por ahí TVS en la mañana que viene recargado de información y excelente con las mejores chicas animadoras de aquí de TVS así que cuídense mucho que Dios los bendiga hasta el próximo miércoles y con esa hierba se casa usted ay que yo traigo a ver camino pa' tu destino y con esa hierba se casa usted ay que yo traigo caiprimón pa' la hinchazón y con esa hierba y con esa hierba la hinchazón y con esa hierba la hinchazón y con esa hierba